Es muy tempranito para jugar, vamos a desayunar, a mami le ha dado un ataque de amor. Me apetó la oreja, me hizo llorar y dije, ¡Uuuh! ¿Qué hizo, mami? ¿Qué hizo, mami? ¿Te apretó la orejita de un ataque de amor? Sí, mami, me apretaste y no me compraste la patineta. Vamos a ir a pasear hoy con mi carrito de la suerte, mami. Sí, mamita, sí, mamita, vamos a ir, mamita. Bueno, ahora tengo que ver tu canal, contestarle a tus amiguitos, te apeté la orejita de un ataque de amor. Sí, mami, me hiciste llorar y dije, ¡Uuuh! Y ahora me tenés que llevar a pasear por lo que hiciste, porque no me tenías que hacer eso. Bueno, vamos con tu canal, tempranito ya tenemos que contestar a tus amiguitos, que todos te mandan besitos. Vos quédate acá quietito con mami, así. Acá con la mamá, después está bien cucu y la mamá no le aprieta más. Esa orejita es un ataque de amor. Me apetó la orejita. No lo hagas más, mami, ¿eh? No me hagas más eso. Te amo, mami. Yo también, chiquitito, yo también. Perdóname, voy que te la apretaría otra vez. Está loca mi mamá.